Jóvenes sonrientes que cantaban y danzaban cargaron por turnos la cruz, el ícono bizantino de casi 4 metros de alto, desde la vía pública hasta el templo San Judas Tadeo. Una vez arribados los símbolos al lugar de la congregación, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, ofició una misa en la que participaron jóvenes de todas partes de Panamá, para representar así la multiculturalidad del país. Mirando esta cruz, que no podemos olvidar, tiene un valor religioso, pero sobre todo tiene un valor histórico. La cruz peregrina, según la arquidiócesis de Panamá, tiene su origen en el gran jubileo de la redención, convocado por Juan Pablo II, entre el 25 de marzo de 1983 y el 22 de abril de 1984, para conmemorar el 1958. El aniversario de la redención de Cristo, muerto en la cruz y resucitado para la salvación del hombre. Frente a esta cruz, ha morado y ha sido tocada por millones de jóvenes en el mundo entero. La Jornada Mundial de la Juventud será un evento no solo para los panameños. Mires de centroamericanos se darán cita en enero de 2019 en una región que fue visitada por última vez por un papa en 1982, cuando el pontificado lo ejercía Juan Pablo II, ahora santo, de la Iglesia Católica. El pasado 8 de abril, el Papa Francisco pidió a los jóvenes que recorran, sin miedo, el camino que falta hasta la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud, en la que confesó no saber si estará presente. Gracias. 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 Gracias.